¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy estamos haciendo una pequeña caminata con unos amigos de Cajabamba. Ahí están Ale, Yonchi, Mireli, Dustin y Miguelón. Estamos yendo a Kauai, como si pueden ver en un video anterior que les dejo por aquí arriba en la esquinita y le pican. El día de hoy estamos caminando hasta ese lugar. Así que nos van a acompañar en el trayecto. Y pues nada, solo eso. El Cementerio de Machucara Cuenta la historia que en ese cementerio de Machucara hay una tumba que es la más antigua que la que vimos, recuerdas, abajo en Santana, de 1932. Hay una más antigua que de unos hacendados, supuestamente. Me huevala. Miguel es como la chacarerita pero de mandarinas. Para que olvides amor, papu. Y este es Miguel comprando Aloha. Gracias. Gracias. Ya. No te reconoció Heifer. También mira mi canal, es suscriptora. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que sonrías? Calla, si mi... Tú sales... Tú y Elionchi solo salen en mi primer vlog. Y no querían ni salir pinches pendejos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Por acá en Camino de Herradura, el famoso Camino del Inca. En dirección a la capital de Condebamba, Caudaí. Todos tienen que ser como Miguel. Le pones la cámara y habla. Le haces aplausos y baila. Así tienen que ser. Miguel y se pongo tu bailecito acá en mi vlog. ¿Te quedaste? ¿Qué tal? Un perro, con su favor a la granitud, se escucha en los cuatro días. ¡Muy decepcionas! Por eso no eres youtuber, ¿ves? Por eso te vas a quedar siempre como Fugitrol. Quienes más sufren son los que están con sobrepeso, de hecho. Pero esa era la idea, ¿no? De curarlos un poco. En realidad es que ya vamos caminando desde las 10, creo, ¿y crees? Sí, ya va a ser a las 12. Vamos en una subida como que hace media hora y no se acaba. Y nos falta una que es más, más, más empinada. ¡Uff! Cansados. Y el sol está puro, brutal. Pero la verdad es que vale mucho la pena por todos estos paisajes, todo este cielo. ¿Frente? ¡Ah, lo viejo! ¿Están bien? Ya está toda el sitio que he visto. Joder, estoy muy bien. ¡Uff! ¡Dá que se ve muy bien que nada, bro! ¡Dá que se ve muy bien que nada, bro! ¡Qué pendejo, bro! Ahora vamos empezando la subida final para llegar al pueblo de Caudaí. Como verán el río está seco porque no está parada de lluvias, así que el último tramo. Miren, todo eso es lo que hemos bajado. Y estamos ya a punto de iniciar la subida que va así. Y tenemos que ir hasta arriba. Gracias, amigos de Hafer Vlogs. Vivan la aventura en este canal. Siempre es bueno caminar un poco, hacer ejercicio, respirar aire puro para que después vayan a embriagarse. Ya no hay descansos hasta que lleguemos. ¡Ah! Qué tal la experiencia, man. ¡Ay! ¡Cansado, man! ¡Aquí está! Vamos a ver, pero no tienen ni ganas de joder, ven. Ni ganas de ocultarse de la cámara. Ya parece que ya. ¡Llegaste, hermano! Amigos de YouTube, hemos llegado a Caudai después de tres horas. ¿En cuánto lo hemos hecho? ¿A tres horas? No, porque diez y medio hasta la casa y yo no tengo mientras salía. Unas dos horas igual. Poco más de dos horas hemos llegado a Caudai. Y la verdad que para volver a caminar después de tiempo ha estado bien hardcore. Pero estamos aquí. ¿Dónde? Diez de amigos es la plaza que alguna vez vieron en el video. Y este sale que alguna vez vieron en el video. En el primer video. En el primer video, ¿verdad? Hoy vamos a cumplir añitos. Primer año. Y él es Jonchi con el que le cagamos en el cumpleaños. Con el que siempre le cagamos en realidad. Y estos son los mejores tonos que pueden encontrar. Llegamos nuevamente a Las Gemelas. Como les dije. Uno de los mejores restaurantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para llevar. Para tomarlo arriba. No. Para brindar con los sapos. ¿Cómo funciona? Muy de delante. Sí. No, no, no. Se da la chichita a la botella. Va a ser algo. Chere la tibuisha. Estuvo muy buena la chicha. Estuvo muy buena el Perú. Estuvo muy buena la atención. Estuvo muy bueno todo. ¿Recomendarías las gemelas? Por supuesto. Recomendamos las gemelas. Vengan acá. Son gente súper. ¿Son gemelas? Son gemelas. Sí. Justo la parte de allá. Justo ahí. Ese es el mirador. Así pues hemos llegado al mirador de Caballorco. Que desde donde se puede apreciar absolutamente todo el valle de Conde Bamba. Amigos y de esta manera hemos llegado al final de este vlog. Al final de esta aventura. Una chévere caminata con un grupo de amigos. Hemos venido hasta Cauda y luego hasta el mirador de Caballorco como pueden ver. Y desde aquí despedimos este vlog con todos ellos. Cuídense. Nos vemos en el próximo. Hey, hey, bro. Te acompaño. Bye, bye. Hey, hey, hey. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.